Impacto 68 Hola, ¿qué tal amigos? Jorge Maquina desde Santiago Por las avenidas que el otoño dola Nunca más iremos las manos unidas Ya no veremos esa luna roja El canto del mar ya no oiremos Sobre la roca de las sirenas Las altas cañas de la laguna Con desnudas resumertías Han de olvidarse de nuestra historia Porque de nuevo no nos verán Última noche estoy cansado de llorar Impacto 68 Canto al sol que inunda el universo Canto al bosque con sus voces distintas Y a la tierra derrumada de flores Canto al hombre puñado de sueños Caros pensamientos que cual gaviotas vuelan Siempre hacia el mar a su alma de niño Canto a la mujer y a la naturaleza Toda belleza y poesía Canto a la vida y por ella canto al amor 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 susurra el viento entre las ondas Amor canta la tarde y también la noche Amor Canto al sol que inunda de luz el universo Canto al sol Canto al bosque con sus mil voces distintas Y a la tierra con sus huercos perfumados Amor Y al aire que huele a madres selvas Canto al hombre puñado de sueños Amor Canto a la mujer y a la naturaleza Toda belleza y poesía Canto a la vida y por ella canto al amor Amor Canto al universo y por ello Yo canto al creador Hasta mañana con otra noticia musical